Hagamos memoria, empecemos en aquel mítin de Vista Alegre que Vox convocó, que Vox celebró y del que Vox culpó al gobierno en cuanto se supo que había dado positivo uno de sus participantes, Ortega Smith, que fue el primer diputado con coronavirus. Callando la gravedad de la crisis y permitiendo que todos continuásemos con reuniones políticas. El gobierno, decía Santiago Abascal, silenciaba la gravedad de una crisis a la que ellos dieron tanta importancia que mandaron a sus diputados a casa. Y fue Vox, el partido que pidió que se suspendieran las sesiones parlamentarias hasta que, y esto es literal, las autoridades sanitarias afirmasen que se había recuperado el control. Es marzo de 2020. Hemos decidido aplazar el pleno de esta semana porque hay un grupo parlamentario en pleno, 52 diputados, que no va a asistir a ninguna de las sesiones parlamentarias. Se suspendió la actividad por lo que protestó la entonces portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. El Congreso no se pone en cuarentena. Eso es impensable, inasumible, inaceptable. Insisto, el Congreso, los parlamentos no se cierran ni en una guerra. No hubo más suspensiones de plenos, respondió ayer Meritxell Batet en una nota. Hubo dos plenos el mismo mes de marzo, de hecho, aunque sin sesiones de control. Estas se retomaron al mes siguiente, en abril. Eran aquellos plenos con apenas diputados, con el parlamento casi vacío y los aplausos al personal de limpieza que, después de cada intervención, desinfectaba el micrófono y la tribuna. En un Congreso prácticamente vacío, seguramente recuerden esa imagen. Lo que hizo la Cámara en marzo fue suspender los plazos de enmiendas, 18 días, 20 en el caso del Gobierno para responder por escrito a las preguntas de la oposición. Bueno, ahora el Constitucional considera por seis votos a cuatro que se vulneró el derecho fundamental de los diputados. Y el PP le agradece a Vox que presentara el recurso. A raíz de ese recurso que presentó Vox, al que hay que felicitarle por el mismo, lo que viene a reafirmar... Esta es la historia, en fin, de cómo el partido que pidió que se suspendieran los plenos, Vox, recurrió contra esa misma decisión. Y ahora le da la razón el mismo tribunal que, por cierto, también suspendió sus plazos, los del Constitucional, durante el primer estado de alarma. Entre la última sentencia que dictó el tribunal antes de la pandemia y la primera que dictó después, hay tres meses de diferencia, tres meses de paro.